Hola gente, bienvenidos al canal de MiQLC y estamos aquí para jugar a un juego nuevo que se llama Superhot Superhot, 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 bueno, total, Superhot, ¿vale? Es un juego que estaba disponible en la web de Superhot para que lo jugarais en la versión gratuita que daban, ¿de acuerdo? Es un juego creado por esta empresa que se llama igual, Superhot, y fue un juego presentado en el 2013, ¿vale? Vais a ver de qué trata, es muy intuitivo, el juego está en inglés, ¿has jugado alguna vez a Superhot? La verdad es que sí. ¿El guá? Ah, tal, ¿quién? ¿About? Superhot, eh, punto, aquí se... Tss, a crack. Chic, chúter. Chic. Oh. Too hard to describe this plate. Es muy difícil de describir. Eh, solo juegalo, enviarle los archivos, mantén, o sea, espera. Cuando tú apretas Superhot debe pasar todo, pues, automáticamente, ahí está. Bueno, el juego en sí es muy minimalista, es un juego en blanco y rojo, y negro también. Y ahora vais a ver por qué, ¿vale? Aquí tenemos el menú, setting, graphic, evidentemente, activo. ¿Por qué no? Es un juego que permite tener todo en alto. Preset, custom, best, claro que sí. Y esto no sé lo que no le dice ser. Bueno, esto es para volver atrás. Would you like to apply unsaved changes? No. El audio está... Vamos a bajarlo un poquito. No. Vamos a dejarla así, que está yo creo bastante bien. No, vamos a subirla. Uf, no sé, no sé, no sé. Vamos a dejarla así, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Y los controles son muy básicos. Ahora veréis el jueguecito qué tal va. A mí me gustó muchísimo cuando lo jugué en su momento en la página web. Cuesta 20 euros ahora mismo. Tienes que suscribir para conseguirlo. De acuerdo. Y la traducción en español está a la espera. Creo que está un poco bajo, la verdad. Voy a subirlo. No sé por qué se ha bajado. Así de golpe. Bueno. Vamos a dejarlo así. Y vamos a ello, ¿vale? Es un juego muy minimalista. Es un juego que recuerda mucho a Matrix. A juegos donde el tiempo se para. Algo así. A mí me recuerda también a Mirror's Sage. No sé por qué. Vamos a darle. Y vais a ver en qué consiste. El argumento es que eres una especie de agente. En el que estás jugando. Bueno. Estás haciendo las partidas que corresponden. ¿Veis aquí? Y el tiempo no se mueve. A menos. O sea. Se mueve solo cuando tú te mueves. ¿Vale? Aquí lo veis. Times. El tiempo se mueve solo cuando tú te mueves. Vale. Aquí hay que calcular muy bien. Left click to shoot. Vamos a disparar. No. Ahí le dimos. Vale. Cabezazo. Shiver. Hold. Y esa es mi repetición, ¿no? Hay que calcular los tiempos muy bien. Vale. Super. Vamos al siguiente nivel. Vamos a jugar un poquito. Un rato. No sé. Hasta que me canse. Coge el arma. Cuando esté la traducción en español. Prometo que... Vale. No. Uh. Yeah. Vale. Perfecto. Vale. Este es lo que yo he hecho, ¿no? Como se podría decir. Como la repetición. Super. Hot. Super. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Es un juego muy, muy, muy chulo. La verdad. Yo cuando tuve la oportunidad de probarlo dije... Esto es la hostia en vinagre. Bueno. Aquí veis las balas como vienen. Vale. Hay que apuntar muy bien. Esquivándolas. Vale. R instantáneo. O sea. Que te revives con la R. Básicamente. Básicamente. Eh. Vale. Aquí creo que lo va a pasar un poco mal. Vale. Disparle la bala. Ah. Perfectísimo. Perfectísimo. Se va complicando cada vez más. Yo creo que el juego consiste en básicamente coger el camino correcto. Vale. Mola mucho. Vale. Esto es para... Vale. Con el botón... Eh... Derecho. Tiras el arma. No. Ahí estamos. Muy bien. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Uf. Ya os digo. Es un juego que no voy a jugarlo mucho tiempo. Vale. Lo quiero pasar. La verdad. Lo quiero pasar. Left click to stun enemies in melee range. Vale. Cuando estés cerca. Apreta el botón izquierdo para stunear a los enemigos. Vale. Es como pegarle. Coger el arma. Pam. Pam. Apreta el botón izquierdo para stunear a los enemigos. Apreta el botón izquierdo para stunear a los enemigos. Casi vale. Vienen de los andenes. Por aquí. El piloso es este de aquí No Vale, aún no tengo que tirar el arma, seguro Pero eso es el Buah, perfectísimo Esa es la repetición de lo que he hecho, ¿vale? Bueno, muchísimo El F5 es tu replay No sé, a ver, voy a apretar el F5 Ah, esto es para editar Vale, 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 para ver lo que he hecho Perfecto Vale, para tomar el control En cualquier momento, perfecto Pues nada, seguimos avanzando, chicos Vamos a avanzar un poquito más A ver, voy a apretar un traguito Un Autorized Access ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Matrix? ¿Realidad virtual? ¡Uh! ¡Hola, amiguitos! Vale Superhot Incomend Mensaje entrante, de acuerdo Para hacer la respuesta Joder ¿Qué piensas? I don't know Interessante Idea interesante No sé seguro de qué se supone que debo hacer Pienso que estoy en una fábrica Luego en un Harley No sé lo que es Y luego en un metro Vale, enter LOL Increíble Cualquiera Cualquiera Diría que es diferente Esa es una locura Esa es una palabra para ello What for it ¿No? Some bad glitches At the end Hay algunos glitches en el final Que me han desautorizado Después me he ido ¿No? Ah, después me ha echado Kick it out Ok Voy a Estamos actualizando el crack Para arreglarlo Enviando Chat acabado ¿Vale? Es como si estuvieras hablando con alguien Y estuviéramos en una especie de programa New file seems to crash less Vale Updated Vamos a actualizarlo A ver qué tal Me mola mucho este juego Está muy chulo Muy chulo Muy chulo Vale Get away A ver Hold space to jump Uh No Vale Uff Buah Tengo que ir a por este primero Reventar Hostia No Buah Increíble Increíble Esta es la repetición ¿Vale? La dejo Está muy chula Vale 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 La verdad es que son impredecibles Los enemigos cuando se mueven Entonces está bastante bien eso también Sitio incorrecto Cojo la taza Se la tiro la cabeza Vale No Buah Increíble Ahora es como que estuviera en un bar O algo así Super Super hot Buah Qué chulada Por Dios Este juego Me encanta Me encanta Me encanta Os lo aconsejo 20 eurillos Muy bien Buena fight Vale Va a tocar pelear La puta madre Buah 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 Todo gelbate Vamos a ir a por este De aquí De aquí no sé Cómo salir Bueno Bueno Son listos también Porque cogen los bates Por lo que veo Vale Una pelea ahí entre ocho Creo Nueve Muy bien Muy bien Salvada La esto Muy bien Acaba el trabajo ¿No? Me ha roto Literalmente Hostia Uf Buah 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 Tendré Es que Es que Es que Es imposible Tío Calta abajo A ver Este es una especie Bar En el que me tiene Mucho precio No La cagué Tira por aquí Lo había hecho muy bien Tío Vale Las bolas Las bolas de billar Son la clave Uf Uf Hostia Vale, hay que ir a por este primero Vale, voy entrando Que rabia Vienen muchos No, tío Mira ya la escopeta A ver, cómo me pasa este nivel Vale, vale Vale, muy bien No puede ser, tío No puede ser Los tenía Tengo que ir muy lento Es un juego que te tienes que pasar Muy Muy bien Buah Bueno, esto es la repetición mía, ¿vale? La voy a dejar siempre Así un poco arriesgado Ahí Ahí Muy bien Esa escopeta Supongo que ahora metralletas Debe estar chulo Bueno, la siguiente vez que nos tire el bujo El glitch Lo dejamos aquí, ¿vale? Breaking Revientalos, ¿no? Me dio No sé por qué lo voy a venir Sí Sí Sí, como Como lo revienta ese Así que sí Salado Qué loco Lleva una espada Oh ¡Uf! Había uno que lleva una katana, loco ¿Qué me estás contando? Vale, tengo que ir a por este Saltando ¡Uf! ¡Uf! No, tío, era muy difícil Muy difícil Muy difícil Estaba muy acorralado Buah Estoy muerto Tengo que saltar encima de él Es que nunca me acuerdo Pero revienta No, no le da Ahora sí Vale, ahora viene uno por aquí Ahí Vale A ver, que no me venga el de la katana Vale Vale, perfecto ¡Uf! Ha molado mucho este nivel Está chulo, está chulo Vamos a por el siguiente Cuando esté en español Lo jugaré también Wrong Turn Vale Ok Ok expected Yep como 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 tienen que hacer no sé por qué pero me la olía que no podía esquivarlo ahí oyea nena si que si no lo he reiniciado sin querer vale 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 ahora sí nena la caja venga esquiva esto bonito que bien hecho por dios bueno parece ya que es el siguiente glitch el que va a pasar ahora por lo tanto vamos a dejar el capítulo por aquí si vamos a leer el texto acceso desautorizado que esperas me mola mucho este juego voy a pegar un traguito mensaje entrante mira quién está de vuelta he estado intentando localizarte horas has estado jugando todo este tiempo días no parece que fuera tanto lo sé me pasó lo de lo que la primera vez que me que jugué no podía parar es alguna clase de random aleatoriedad no hay argumento no hay ninguna razón es algo random no no hay argumento no hay razón para nada solo mata los tipos rojos ok 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 está bien parece que fue lo primero algo ocurre ocurre de vez en cuando no te quiero spoilear nada pero supongo que te he añadido más niveles pero el password está protegido vale en serio eso mola ya super te lo enviaré de alguna forma vale perfecto vale pues vamos a dejarlo por aquí veis ahí que son las 10.26 y creo que es la hora correcta si no mira un momento el reloj efectivamente son las 10.26 de la mañana vale ahí veis a la hora en la que estoy grabando de acuerdo así que voy a guardar por aquí y nada espero que os guste este juego porque está grandilocuente mola mucho la verdad esto debe de ver videos que debe ser yes uuuu super me encanta la voz bueno eso lo veremos su nombre es Threaddude Threadd y su canción es ¿qué me dice es? ¿qué me dice es? ¿cómo? 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 ah vale me parece que se ha hecho con los no sé cómo se llaman estas cosas asteriscos rayitas ¿no? ¿veis ahí? a ver pero haces no es lo que me parece que hay que ver que hay que ver hagas no te hagas Vamos a ver este juego Quiero un nuevo juego Quiero un nuevo juego Llámalo SHRL Realist IK2DMX Es un crack legal Es un crack No legal No sé, yo creo Es muy divertido, es muy divertido Lo voy a preguntar, que debo hacer Enviaré los archivos Nao Eso que es Nao Odio el idioma este abreviado Vale, vamos a dejarlo por aquí chicos Espero que os guste este juego Este nuevo juego Así que nos vemos en el siguiente capítulo Un saludo Chicos y chicas y hasta la próxima